Bueno, por fin ya lo veis aquí en el camión, un poco relajados, después de hace días de infierno, de sufrir muchísimo. Y ahora ya un poco más sonriente, la presión ya se ha abierto un poco abajo y empezando a disfrutar de este momento tan dulce como es ganar la batalla.